Ya, listo. A ver, atiendan por favor, queridos niños. Miren, dice Camila tiene una cierta, tiene cierta cantidad de manzanas. ¿Se sabe cuántas manzanas tiene? Y eso se reemplaza con la variable X. Ya, si al doble de dicha cantidad, 2X, muy bien. Le agregamos 27, muy bien, más 27. ¿Resulta igual a? Muy bien. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esta ecuación. 27, ¿cómo va a pasar? Entonces, aquí te va a salir 2X es igual a 45 menos 27. ¿Cuánto es esa resta? 18. 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 18 entre 2. 9. ¿Cuántas manzanas tiene Camila? 9 manzanitas, ya. A ver, escuchen por favor, dice, al doble de la edad de Claudia, aumentada en 4. Mira, escúchame. ¿Sabemos la edad de Claudia? No, eso es X. Pero dice, aumentada en 4. O sea, va a ser X más 4. Pero en esto que acabo de hacer, aquí dice el doble. Entonces, de lo que acabo de hacer, queridos niños, coloco paréntesis y se le coloco 2. Entonces, eso sí se interpreta así, mira. Espérate, ya, muy bien, campeón. El doble de la edad de Claudia, aumentado en 4, dice, es igual a... 30, ya. A ver, ¿cómo resuelvo? Escúchame. El 2 que está aquí multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Lo voy a pasar dividiendo. O sea, aquí va a ser 30 entre 2. Muy bien, ya. ¿Qué es? Es igual a... 15. 15. Entonces, X más 4 es igual a 15. Ahora, el 4, ¿cómo pasa al otro lado? Restando. Entonces, X va a ser igual a 15 menos 4. Sí. 11. Ya. Entonces, ¿qué es lo que acabo de encontrar? La edad de Claudia. Ya. Entonces, Claudia tiene 11 años, es la respuesta. Yo pensé que tenía 100. Facilísimo, ¿verdad? 100. Facilísimo, ¿verdad? Ya. A ver, en el ejercicio 3, mi queridos sobrevivientes de COVID, atiendan, por favor. Dice, el triple de un número. ¿Cómo hago eso? 3. 3. 3X, correcto. Dice disminuido. Menos. Menos. 27. Igual a 51. Igual a 51. Ya. El 27, ¿cómo pasa? Suma. Ya. Si sumamos, ¿cuánto es 51 menos 27? 78. 78. Ya. ¿3, cómo va a pasar? Dividiendo. Ya. Entonces, si te has olvidado dividir, aquí te hacemos recordar, ¿ya? Vamos a dividir 78 entre 3. Atiendan, por favor. Vamos a ver, campeón. 2 por 3, 6. De esto baja el 8. Y 3 por 6, 18. Efectivamente, amigo, tú sí sabes, la respuesta es como alguien dice, 26. Ya. 26 más 15. Ha dicho número, lamentamos 15. Allá, allá. 26 más 15. 41. Eh, 41. Esa es la respuesta. Okidoki. Calladito, calladito. Bien. A ver, aquí dice la quinta parte del dinero que tiene Edgar. La quinta parte se hace así, escúchame. X sobre 5. La quinta parte del dinero que tiene Edgar disminuida es el restar. En 36 es igual a 23. Ya. 36, ¿cómo va a pasar? Ya, sumando. Si es sumando, ¿cuánto sale ahí? 59. Muy bien, 59. Y el 5, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces, aquí va a ser 59 por 5. A ver, lo voy a resolver aquí. 59. A ver, 5 por 9. 25. ¿Cómo? 45. 45, llevo 4. 5 por 5, 25 más 4, 29. Entonces, la respuesta es 295. Ya, ya. Todo bien. De jugar. De acuerdo. ¿Cuánto? 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 ¿Cuál sería su consecutivo? Cuatro. Ahora, escúchame. Ey. Hay una estrategia para encontrar el consecutivo. ¿Cuál es? A este número 3 le sumo 1. Y con eso encuentro su consecutivo. Alejandro y otra señorita, no se distraigan. Ahora, de 5, ¿cuál es su consecutivo? ¿Cuál es la otra forma de encontrar? Muy bien. Ya, ahora, lo que te quiero explicar es lo siguiente. Mira, suponiendo, a ver, a ver, a ver, a ver, hijito. Suponiendo que no sabemos, no, no sabemos. ¿Qué número es? X. ¿Cómo encuentro su consecutivo? Correcto. Así. Ya. Por lo que acabo de explicar, ahora sí, van a copiar lo que voy a enseñar. Ya. A ver, atienda aquí. Ey, ey, ey. Atienda, atienda. Ya. A ver. Anda, vuelve rápido. Ya. Mira. Dos números consecutivos. Eso lo represento aquí. El primero X y el otro X más 1. Ahora dice la suma. O sea, que todos los números se suman. Y dice esto es igual a 25. Ya. Entonces. El 1, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es? 12. 24. A ver, guarda esa lucecita ahí, señorita. X más X. 2X. 15. 2, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. 12. Ya. Mira. El primer número es 12. ¿Y cuál será el otro? 13. 13. Ya. ¿Qué te pide hallar? El 1 de 12 es el número. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 13 es la respuesta. Así de. A ver. Este ejercicio nos dice. Cecilia tiene cierta cantidad de muñecas. ¿Sabemos la cantidad de muñecas? No. Eso se reemplaza con la letra X. Si su papá le regala 15, ¿cómo haríamos? Más 15. Muy bien. Tú sí sabes. Ya. Tendrá en total 34. Ya. A ver. El 15, ¿cómo va a pasar? 34 menos 15. Y la respuesta es 19. Muy bien, campeón. Muy bien, muy bien. Ya. Esa es la respuesta. Ya, ya. Salas, tranquilo. El 15, ¿cuál es el ejercicio 2? Dice. Si dentro de nueve años la edad de Joaquín. No sabemos la edad de Joaquín. Pero dice. Dentro de nueve años. Eso hay que sumarle. Nueve años. ¿Ok? Años. Alejandrito, ¿verdad? Le voy a llamar a mi señora para que te vayas del salón. No sé. Hace rato estás que andas ahí. Dice. Dice. Será 24. Entonces esto va a ser igual a. Acá. Y. Ya. El nueve, ¿cómo va a pasar? Restando. Restando. 24 menos 9. 15. ¿Qué edad tiene Joaquín? 15. Copio. A ver. Vamos con este ejercicio. Dice. Hugo compra una cantidad de casacas. Sabemos cuánto ha comprado. X. Ya. Para luego venderlas. ¿Qué operación matemática es? Cuando uno vende resta, hijito. Ha vendido 72. Le quedan doscientos treinta y seis. Claro. Setenta y dos. ¿Cómo va a pasar? Entonces aquí tendríamos doscientos treinta y seis más setenta y dos. Que la respuesta es trescientos ocho. Ya. Esa es la respuesta. Muy bien, campeón. Ya. A ver, mi querido sobreviviente de COVID. Dice. La mitad de la edad de Jorge. No sabemos la edad, pero ¿cómo se hace con la mitad? Ahí está. Ahí está. Es, dice, diecinueve. No, es, dice, es, es. Ya. ¿Cuál es la edad de Jorge? Jorge. Tú sí sabes. 15 años. Ahí, no sabemos. A ver. ¿Cuánto edad de Jorge en la edad de Jorge en la edad de Jorge? Treinta y ocho añitos. Ay, sí. ¿Cómo no? A ver. Aquí dice el triple de un número. ¿Cómo lo hago? Así se hace. Triple de un número. Más diecisiete. Es igual a sesenta y cinco. El diecisiete, ¿cómo va a pasar? Ve estando. Ve estando. Bueno, tranquilo. Ya. Tranquilo, amiguita. ¿Cuánto edad de Jorge? Cuarenta y ocho. El tres, ¿cómo va a pasar? ¿Ah? Dividiendo. Ya. A ver, voy a dividir acá. Cuarenta y ocho. Uno por tres, tres. Restando uno, baja el ocho. Dieciséis la respuesta. Ya. Comien, comien, tigres. A ver, vamos aquí con el siguiente ejercicio. Amiguitos, alas, silencio. A ver, el cuádruple, ¿cómo se hace? Cuatro X. Aquí dice. Disminuido. Disminuido. Menos siete. Tranquilo, amiguito. Ya. Este tiene que ser en paréntesis. Es veintiocho. Ya. A ver, a ver. El cuatro que está multiplicando va a pasar al otro lado y dividiendo. Ya. ¿Y a qué es igual veintiocho entre cuatro? A siete. Tú sí sabes. Y este. Este siete, ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto es la suma? Catorce. Bueno. Claro. Pide, calcula dicho número aumentando en diez. O sea que catorce más diez. Y la respuesta así es veinticuatro. Esa es la respuesta. Oh, my God. Ya. A ver. La quinta parte de un número, eso se hace así. Mira, mira. Así. Aumentar el nueve se hace así. Dice es igual a doce. Ya. El nueve, ¿y cómo va a pasar? A ver, resta. Tres. El cinco, ¿cómo va a pasar? Muy bien. Tú sí sabes. Quince. Ya. Ahora. Calcula dicho número aumentado de veintiuno. O sea, quince más veintiuno. Oye, ¿cómo va a ser doce? Ya que muestre. Ya que muestre. Ya que muestre, amigo. Doce. A ver. ¿Qué nos dice aquí? Observe. La tercera parte de un número. ¿Cómo se hace la tercera parte? Eso es. Ya. Así se hace. La tercera parte de un número aumentado en once. O sea, el número aumentado en once. Así se hace. Dice que esto es igual a nueve. Ya. Muy bien. Para empezar, este tres, ¿qué está haciendo? Pasa. Multiplicar. ¿Cuánto es? Muy bien. Tú sí sabes. En once, ¿cómo va a pasar? Restando. ¿Cuánto le resta? ¿Cuánto le resta? Dieciséis. Ya. Ahora pide el doble. Qué miedo. Me ha hecho asustar. El doble multiplicar por dos. Doce. ¿Cómo va a ser doce, chiquito? Treinta y dos. Ya. A ver aquí, amiguitos. Dice. La edad. Perla dentro de tres años. Pero aquí dice el doble. O sea que esta edad. Multiplicado por dos. Ya. Ahora escúchame, amiguito. Dice que esto es igual a cuarenta y ocho. La edad. El doble que está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Diciendo. Veinticuatro. No. Ahora sí. Ya. Ya. Ahora, el tres, ¿cómo va a pasar? Restando, veintiuno. Ya. Esa es la respuesta. Miren, aquí, queridos muchachos, está hablando de dos personajes. Ya. Está viendo de Javier. ¿Qué te pasa, Javier? Ya. Y está hablándole a Raúl. Ya. Mira, mira, lo que dice. Raúl. Javier tiene el triple del número de juguete que tiene Raúl. Raúl no sé, será X, pero Javier será 3X. Porque es el triple. Si ambas cantidades suman, o sea, que vamos a sumar 3X más X, ¿cuántos suman ambas cantidades? A ver, vamos, lees. 60. Acá dice, si ambas cantidades suman 60. Ahora sí. Aquí sumo 3X más X, 4X. El 4, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. ¿Cuántos salen? 15. O sea que Raúl tiene 15. ¿Y cuánto tiene Javier? 60. ¿Quién me dice cómo encuentro? ¿Cuánto tiene? Ya. ¿Cómo la has encontrado, hijito? Explica a tus compañeros. Por 3X. 15 por 3. Claro, la has encontrado multiplicando 15 por 3. Entonces, aquí la respuesta. Javier tiene 45 juguetes. Ya, 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 este amiguita de calma. Ya. A ver. Ya. Ya. La cantidad de libros que tiene Marcela. Le agrega 31. Entonces va a ser X más 31. Ya. Resulta el doble de la misma. Ahí está. Disminuido. Ahí está. Ya. A ver, a ver, a ver. Escuchen aquí. Eh, eh. Amiguita, si me atiende. 2X va a llamar a X a este lado. Va a ser 2X menos X. Ah, ya. El 47 va a pasar al otro lado sumando. ¿Cuánto es aquí? 78. Ya. 2X menos X. Es una X. ¿Ya? Y esa es la respuesta. Aquí dice lo siguiente. Atienda aquí. Dice, 5 veces un número. A ver, vamos ahí. 5 veces un número aumentado en 13. X más 13. Ah, sí. Es igual, dice, es igual a 125. El 5 que aquí está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dibi, 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 dibi. Ya. Dibi, 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 dibi. Ya. ¿Cuánto es esa dibi, dibi? 25. 25. Es cierto, hijito. 25. El 13, ¿cómo va a pasar? Restando. Ya. 12. Aquí debí, calcule el doble. A ver, calcule el número aumentado en su doble. 24. Ya. Aumentado en su doble. O sea, voy a aumentar. 24. 24. Anda nomás, huele rápido. ¿Cuánto es? El 14. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta.